El cuarto número de la revista sociocultural Cuba Contemporánea se presentó con éxito en el Centro Colonial Bayamés, en predios de la plaza de nuestro himno nacional, justo en el patio de la Casa de la Nacionalidad Cubana. El volumen está dedicado en esta oportunidad al legendario Bayamo en sus 500 cumpleaños y sale al público en el marco del evento Turnat 2013. Editada en colaboración con Casa de las Américas, Cuba Contemporánea tiene como objetivo mostrar al mundo la realidad económica, cultural y social de la mayor de las antillas. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.